Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Motochorros asaltaron a jóvenes en pleno centro de la ciudad de Encarnaciones Marginales. Emplearon un machete. Definitivamente ayer a las 0.04 horas, presionamos denuncias de parte de una pareja que se encontraba caminando sobre la avenida Irrazábal, cercanía del supermercado Super 6, donde dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta, el acompañante descendió, le atacó con un machete, despojándole a ambas personas de su aparato celular. ¿Ellos estaban dirigiendo una caminata o se encontraron dirigiendo a un punto? Se encontraban dirigiendo a un punto. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo serían los supuestos autores y cómo actuaron? El acompañante descendió con machete de mano, bastante violento. Yo era exigiéndole que entregue rápidamente los aparatos celulares y ellos accedieron a lo mismo, despojándolos de su aparato celular. ¿El celular de ambos? Así mismo, de la pareja. ¿Y no hay cámaras oficiales? ¿Ustedes no pudieron verificar en las inmediaciones para poder corroborar las características del tipo de motocicleta que utilizaron los autores? Según estas víctimas, ellos realizaron búsqueda por GPS, donde le dieron su última ubicación en el barrio Sagrada Familia. Y si estamos recabando los datos ahí en mediaciones, si se cuenta con el circuito cerrado, que estaremos obteniendo. ¿En este caso las víctimas no posicionaron resistencia, por lo cual no sufrieron de lesiones? Así mismo, ellos entregaron rápidamente su teléfono y los autores se dieron a una rápida fuga. La policía ahora va tras las pistas de los autores quienes despojaron de sus aparatos celulares a estas personas.